Hola poquenes altamontes, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo que son unos tips de back to school son así un poco random porque no sé, son un poco random, quedaros con eso y si queréis verlos y saber mis tips de back to school empezamos con el vídeo Mi primer tip es que compréis el material escolar, creo que es lo más obvio del mundo pero este tip lo quise poner porque fijo que tenéis las cosas del año pasado que están bastante bien incluso las libretas que hayáis empezado pero no hayáis acabado eso es lo que más recomiendo que las reutilicéis, le podéis quitar esas hojitas y seguirla utilizando las otras que quedan porque yo creo que poco a poco vamos ayudando a nuestros papis y que bueno pues siempre vamos aportando nuestro granito de arena para ahorrar un poco en casa y el material escolar es decir que es bastante caro, ya no por hablar de los libros que son carísimos El segundo tip es para estar como bien despejados y es creo que muy obvio, muy normal y hay que dormir esas 8 horas y si, este tip también me lo tengo que empezar a aplicar yo porque estoy de acostarme tarde, levantarme tarde, acostarme tarde, levantarme tarde una vida así un poco nocturna, aunque bueno me tengo que levantar bastante temprano algunos días de la semana pero vuelvo a recaer y me acuesto tarde, entonces el día siguiente me levanto tarde y si os puedo estar rayando con esto, me acuesto tarde, me levanto tarde, me acuesto tarde, me levanto tarde pero es cierto, dormir 8 horas así os sentiréis muchísimo mejor, más despejados y como me pasa a mí estaréis mucho menos cansados y en este tip parezco vuestro padre, vuestra madre que siempre os dice tenéis que comer bien, no dejéis nada en el plato, tal cual, vale para los que ya comemos lo que nos da la gana y todo y que muchas veces no nos levantamos por la mañana, entonces ya no desayunamos luego a la hora de comer igual seguimos durmiendo, que eso pasa en verano, sí y ya no comemos igual, simplemente merendamos, cenamos y cosas así hay que volver a nuestro ritmo y es mejor desayunar obviamente el desayuno es una de las cosas más importantes yo recomiendo que desayunéis zumo, leche y unas tostaditas y también, bueno, pues en el recreo yo lo que suelo llevarme a clase es una manzana o cualquier fruta porque la verdad es que a mí me da muchísima vitalidad y es muy muy bueno el tip número 5 es tener una agenda yo si os soy sincera, aquí tengo mi chuleta y es como mi agenda no es cierto que no tiene números de la semana, o sea, los días de la semana no los tiene, pero son hojas totalmente en blanco donde yo voy apuntando todo voy apuntando los vídeos, sobre todo ahora en verano este día quiero grabar tal, este día quiero grabar tal la agenda, sin lugar a dudas, es una de las cosas de las más importantes y ahora sí, este tip creo que es muy importante siempre tenéis que tener el horario de clase a la vista yo os recomiendo que tengáis uno en vuestro cuarto o bueno, hay mucha gente que lo tiene en su cocina, en la nevera y todo pero bueno, yo lo tengo en mi cuarto y luego tengo uno en cada libreta de clase yo tengo las típicas libretas de anillas en las que tienes varias asignaturas entonces suelo llevar dos, así que solo tengo que tener dos pero si no, os recomiendo que lo pongáis en todas, todas, todas las libretas así por siempre os organizáis y no se os olviden los libros en casa porque a mí antes me pasaba este tip que ahora os voy a decir que es pensar cada mañana lo que queréis hacer a lo largo del día a mí me ayuda muchísimo para hacer más cosas aunque, de ser sincera, muchas veces está hecho así alguna cosita pero intento hacerlo todo y eso me ayuda a no tener los típicos días aburridos en gama sin hacer nada que bueno, a veces apetecen pero intento no tenerlos porque es un día desaprovechado y bueno, este tip, claro, este lo podéis utilizar sin ser para ir a clase porque yo lo utilizo a lo largo del año y me ayuda muchísimo a diario lo que os recomiendo es que hagáis un mini resumen ya puede ser en el sucio o como vosotros queráis de lo que habéis dado en clase ese día es cierto que yo a veces lo hago el día siguiente o incluso otro más pero siempre lo hago porque así me es muchísimo más fácil de estudiar luego para cuando sea el examen yo ese resumen lo voy leyendo varios días, varios días, varios días y cuando es el examen os lo aseguro me es muy muy práctico porque ya me van sonando las cosas y me es muchísimo más fácil estudiar y me lleva muchísimo menos tiempo este yo creo que ya todos lo hacéis es muy 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 obvio que es subrayar las cosas importantes yo voy, a medida que voy dando la clase voy subrayando esas palabras que lave, esas cosas importantes y ya a la hora de estudiar abres el libro y tus ojos van para esa palabra entonces no se te olvida más, por lo menos a mí es cierto que los tips de la vuelta a clase no todo el mundo le van a funcionar los mismos este a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo pero al final cuando lo consigo lo agradezco un montón y es tener la libreta organizada también depende mucho del profesor te hacen estudiar por el libro o por la libreta y yo soy bastante desorganizada entonces es algo muy importante que tengáis la libreta muy muy bien ordenada, organizada y eso, que es demasiado importante y ahora vamos a hacerle caso a nuestros padres una vez más en la típica frase no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y sí hemos de reconocer todos iba a decir, he de reconocer pero no, vosotros también de lo típico que te mandan de ver esa casa y miras en el horario al día siguiente no hay esa asignatura y dices tú, ya lo haré total, bueno, ahora no tengo y al día siguiente se te olvidan y no los haces llegas a clases sin hacerlos y tú, pues qué guay, ¿sabes? entonces hay que hacerle caso porque tienen razón hay que admitir que tienen razón y ahora este tip es como más relativo si lo queréis hacer muy bien yo lo hago entonces por eso os lo digo y es coger la ropa el día anterior porque así me levanto muchísimo más relajada con más tiempo y no sé, no me preocupo por... no me dará tiempo no sé qué voy a coger y estresarme por la mañana así que me levanto toda tranquila con mi ropa cogida y para mí es lo mejor del mundo no me como la cabeza y ese tip os lo recomiendo mucho bueno, estos han sido los tips de la vuelta a clase son mis tips ya, como bien he dicho antes no tenéis por qué tenerlos mismos la verdad es que a mí me gusta mucho tener así unos tips me voy mentalizando y voy intentando cumplirlos todos es cierto que no siempre los cumplo hay que ser sinceros y todo esto hay algunos que sí hay otros que no hay otros que los intento y a veces sí a veces no y me estoy liando aquí para despedirme de vosotros porque sois tan... 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 y nada esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo abajo tenéis mis redes sociales y hasta el próximo ¡Chao!